Y si yo me busco, no me busco Yo vivo de ra en el corazón Yo seré yo, es mi rey yo Siento la presión, ni muerto me callo Y si yo me busco, no me busco Yo vivo de ra en el corazón Yo seré yo, es mi rey yo Siento la presión, ni muerto me callo Déjame montarme en ese beat porque así lo decidí Y es que me subió la nota que casi me dio un batir Lo que me llegó a la mente yo lo tuve que decir Decidí, dividí pa' no tener lo que partir Me da igual porque no confío en fulano de tal Y mi rima paletado puede ser un alma mortal El estado en que estado ha sido gobernado Porque haber Nicolás que solo piensa en su estado Y lastima palabras tan finas que uno implementa Y en cabina te cambio la rima sin que te de cuenta Con censura o sin censura sigo montando la pura Y que te llevo a la locura el contenido en mi escritura La mentalidad psicópata en esto yo no me voy a quitar Como no me puede llegar conformate con crítica Y no coja cuerda pa' que conmigo no la muerda Que yo sigo haciendo rayos y ustedes están cantando mierda A mí no me hable mierda de que usted está pegado Que es lo que usted quiere Por eso cuando me hablan de eso se lo dejo en R Como en el pin Yo uso rosario no bling bling Pero cuando mango un maia Ay que mamá me gira Y no me importa que usted piense Eso es lo que estoy sintiendo Así se habla en la calle Yo nunca jugué Nintendo No sé si usted me entiende Yo me entiendo Pero es que sabe lo que yo he pasado Sabes que no estoy Nintendo Así que suéltame Que yo hago lo que quiera Lo que yo hago lo hace en poco Lo tuyo lo hace cualquiera Es de adevera fiera Que aunque no vaya en la cartera Si consigo mil Hoy me compro una bombarela Yo he cogido trote Pa' subir en mi vida entera Hasta pa' subir a mi casa Es que subí un tro de galera Pero mi vida es mía Viva usted como usted quiera Que yo sigo haciendo rayos Elamorándole en Bousera Ángel Ote Y si yo me busco No me busco Yo vivo de ray en el corazón Yo soy leión Es mi reión Siente la presión Mi muerto me cayó Y si yo me busco No me busco Yo vivo de ray en el corazón Yo soy leión Es mi reión Siente la presión Mi muerto me cayó Desde los ríos Yo, yo, yo La J Chequea la maldita acústica Legionario soy Estoy repartado por mi cojones Te rapeo No te pongo a mover el culo En reggaetones Y aunque me tilden de loco Yo tengo mis razones Mi objetivo Ya han quedado plamaos En todas mis canciones Mi música es sustomata No inculco en lo monótono Y aunque me quieran matar Me considero autónomo Mensajes pa'l psicópata Bien claro No digas que no expreso Como el mundo está Mediante un micrófono Diferente seré Yo nunca me rendiré Y aunque tenga que tumbarla Vi una puerta en la pared Mi objetivo cumpliré Escúchame bien, nene Plamo el problema del estado Mientras tú miras por él Ya me cansé De todos sus disparates Dito su cuento Mientras tú le cantas al baile Yo alego el 4% Pa' la educación Que no pertene Si no hace falta Con promesa no se come Y la situación no se aguanta Yeah El Goopy La Legión El Balbero de los Raperos New Edition Como R El Body El Chiqui Oye que lo que Por ahí anda el Play La J F3 La Manta Tata Desde los Ríos City De Jesús García Puyando BMC LM Studio Dime Cheo Dime Chico La gente que apoyan El verdadero rap De los Ríos City Y túmbalo ahí Que no voy a mencionar más a nadie Que no voy a mencionar más a nadie Que no voy a mencionar más a nadie ¡Vamos! Gracias.